Lamentablemente no hemos podido llegar, estamos totalmente de desacuerdo a esto, lo que ha hecho, el arreglo que ha hecho con Atsa Salud, que está representado por Burgos, que es un personaje que a nosotros no nos representa ni en la parte pública ni en la parte privada. Ese acuerdo que ha hecho el gobernador con esta gente es un acuerdo mafioso, que como ustedes saben toda la familia está incluida y él es partidario de él, que participa en el gobierno, entonces por supuesto nos ha perjudicado y estamos viendo, como ustedes vean recién, tenemos que estar asistiendo a los pacientes con estos problemas y estos problemas tienen que desaparecer, nosotros tenemos que estar dedicados a atender a los pacientes y no estar manifestándonos continuamente. Necesitamos que de una vez quede un acuerdo y los fondos que son de la Nación, de la minería, también pasen por el sector de salud que lamentablemente hoy lo ven reflejado, estamos por debajo de la línea de la pobreza, tanto en nuestra jubilación, el día de mañana, él ha hecho un acuerdo con unas guardias y encima no podemos faltar para perfeccionarnos ni un congreso todo porque ha puesto un punto especial que nos descuentan por presentismo que cuando no lo podemos cumplir cae directamente en lo que es nuestro sueldo. ¿Ha podido charlar con la ministra, doctor? Mire, la ministra, cuando nos sentamos a charlar, por ejemplo, la ministra de trabajo, con la ministra de trabajo, primero empezó a poner puntos de que no éramos representados, no éramos representados que no teníamos los puntos por el tema de Amprosca ni autoconvocado. Qué bueno que ella iba a ver, que era razonable que lo que estábamos pidiendo, tuvimos una charla muy buena pero que necesitaba los papeles. Acá la representación de la gente, el disgusto de la gente es total, ¿me entiendes? La ministra, por supuesto, cuando hablamos de fondos de la Nación y todo lo demás que venía acá, lo que el ministro de Salud me manifestó, por supuesto, que todo tiene que ser para obras, para obras públicas. Esos fondos de las obras públicas, lamentablemente, están distribuidos para hacer obras y ustedes saben que esas obras, muy lindos, los tenemos, el cordón cuneta que tenemos a esto, pero el tema de salud lo ha dejado a un lado, ¿me entiendes? Entonces, esto, necesitamos que la mesa de diálogo y que no nos vengan a chicanear directamente con un aumento que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿dónde se ha visto eso? ¿Me entiendes? Entonces, veamos y charlemos la gente acá con esto que han hecho, han puesto más furiosos encima, hay descuentos a nivel de colegas que son precarizados con contratos de guardia encima. Por ejemplo, en la esterilización hay una empleada que directamente le han pagado cero pesos, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ver todo esto desde los empleados, desde la ambulancia, del enfermero, de los médicos y todos acá somos indispensables. Hoy maternidad está manifestándose y ustedes lo saben. Hoy maternidad lo sabe, lo sabe, están con problemas, hay cambios de directorio, tanto en el San Juan Bautista y por supuesto, van a poner gente para tratar de presionarnos con todo esto. Gracias. 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 Gracias.